MÚSICA Creo que el 8M demostró el miércoles que el movimiento feminista es una cuestión de la sociedad que está muy por encima de los partidos, que ningún partido tiene la hegemonía feminista y yo creo que es ahí donde el gobierno comete un error, los dos partidos, porque hay una batalla clarísima y evidente por hacerse con la hegemonía entre el Partido Socialista y Unidas Podemos. Vaya por delante que me parece que la ley del solo sí es sí me parece una ley revolucionaria. Unidas Podemos tiene razón cuando dice que el consentimiento no puede salir del núcleo de la norma y me interesa mucho su propuesta, aunque no la hayamos conocido en los medios, el consentimiento es el consentimiento y a partir de ahí hablemos de agravantes. Hacer leyes y reformar el Código Penal es muy complicado y siempre tiene consecuencias. No puedes negar esas consecuencias a priori y después decir a posteriori que la ley está bien o que hay un error, porque tú lo habías negado. Todavía hay tiempo para llegar a acuerdos, espero que así lo hagan. Hablo como ciudadana y hablo como mujer y hablo como feminista, por supuesto. Creo que el Partido Socialista, aunque mucho menos ahora, siempre ha tenido el problema de que es un partido gigante. Eso le genera muchas contradicciones internas. Siempre le ha acobardado un poco la reacción de la derecha. El PSOE ha creído que los votos del Partido Popular le interesan de cara a su electorado. Yo no estoy tan segura. Pactar con quien niega el derecho al aborto, el derecho al matrimonio igualitario, quien negó el derecho al divorcio, quien pacta con la ultraderecha. Hay un interés superior al interés electoral de Unidas Podemos y del PSOE, que es que la ultraderecha no entre en el gobierno. Y parece que ambos partidos lo han olvidado en esta pelea tan agresiva en la que se han atravesado líneas rojas. Hay mucha desmovilización con las tensiones en el seno de la coalición de gobierno. Mucho enfado, mucha frustración y mucho miedo. Yo, viendo el debate del martes, por la toma en consideración de la reforma que presentó el PSOE para la ley, me imaginaba a Santiago Abascal sentado en el escaño de la vicepresidencia. Me lo imaginaba ahí. Y me preguntaba, con todos estos reproches tan durísimos que se están lanzando entre ellas, ¿por qué no ampliamos un poquito el foco? El caso es literalmente asqueroso. Y me preocupaba, sobre todo, que los diputados y empresarios cómplices o presuntos cómplices se pasearan por el Congreso como quien lo hace por la Gran Vía de Madrid. La corrupción tiene muchas capas. Y, aparte de afectar a mucha gente inocente, hasta extremos insospechados, económicamente no solo se carga la imagen de los países, sino que se carga los estados mismos. Pero no está el PP para dar lesiones de nada. A veces hay que tener un poquito de contención, sobre todo, para no llamarnos idiotas a los ciudadanos, a la cara. Conozco muy bien el caso del narcotráfico desgraciado, de los narcos gallegos en Galicia. Y soy muy consciente de que si el candidato fuese del Partido Socialista o si fuese de Unidas Podemos, bueno, si fuese de Unidas Podemos no llegarían las rotativas del país para imprimir todo lo que se diría de un líder de Unidas Podemos o de cualquiera de sus confluencias. Yo lo escucharé con atención porque tengo curiosidad por conocer el discurso de Ramón Tamames. Tengo un gran respeto por la gente que ha tenido una trayectoria como la suya y tan larga y nada más. Y yo creo que, en serio lo digo, acabará perjudicando a Vox. No he esperado otra cosa de Ferrovial. Sí me sorprendió quizás que fuera tan descarado, en el sentido de que hacía unos meses, vosotros lo publicasteis aquí en Infolibre, que le había dicho a Feijóo, que iba a apoyar España en todo lo que fuera y al poco tiempo, pues su palabra no vale mucho. La de Rafael del Pino, del presidente de Ferrovial, tratan de tomarnos por idiotas determinadas élites, diciéndonos que se iba de España por la seguridad jurídica. Países Bajos es un país penetrado por el crimen organizado a través del puerto de Rotterdam. Díganos que necesita el dinero y que tiene que ahorrarse también en impuestos y que son sus millones los que están en juego y los que necesitan seguridad. Me creo que son una foto fija muy reducida. Las cojo con muchas pinzas, pero hay una foto fija que es lo reñidísimo que está el bloque de la derecha y ultraderecha con un gobierno progresista. Y eso es muy peligroso para mí. Hablamos de meter a los neofascismos en la Moncloa. Hay mucho amarillismo, sensacionalismo y poca entrada de fondo en los medios de comunicación. Y luego hay muy evidentes intereses electorales, hay intereses de poder, económico. Me refiero a los que defienden posiciones conservadoras. Volver al bipartidismo. No quieren ni a formaciones Comunidades Podemos y sumar, ni quieren tampoco a los independentistas influyendo. Quieren el bipartidismo sin matices, con turno de poder, pero ese tiempo lo siento mucho, pero ya ha pasado.